Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de uno de esos íconos cuando efectivamente alguien va a hacer pagos en Colombia y en Latinoamérica. Y para eso tenemos a Angélica. Angélica, cuéntanos quién eres y qué haces en PayU. ¿Cómo estás Felipe? Gracias por la invitación. Mira, mi nombre es Angélica Gutiérrez, soy la Consum Manager de PayU Colombia. Gracias por ver el video. La marca PayU compone Latinoamérica, África y Europa. Así que en este momento estamos procesando en tres regiones y eso es lo que compone PayU GPO. Genial. ¿Y cuál es la diferencia de ustedes versus otros competidores que hay acá? Pues no vamos a nombrar, pero sabemos que están ahí. Bueno, diferencias importantes. Nosotros somos la pasaría principal del país en Colombia. Estamos con un 48% de transaccionalidad del espacio de e-commerce, que es alrededor de 15 billones de dólares anuales, de los cuales nosotros estamos procesando alrededor de 7 billones de dólares anuales en Colombia. Colombia es la operación más grande de Latinoamérica, por eso nuestras oficinas y lo que estás recorriendo detrás tuyo es el hub de Latinoamérica, los desarrolladores, el equipo de conciliación, el equipo de adquierencia, todo el equipo está compuesto en Bogotá y ofrecemos los servicios desde Bogotá a Latinoamérica. ¿Qué países de Latinoamérica cubrimos? México, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Panamá. Ok. Cuéntanos un poco, porque digamos que uno los ve en las grandes plataformas, superficies y demás, pero según entiendo, el deber ser, o por así decirlo, la gran masa de clientes no son tan grandes como uno se imagina. Bueno, aquí tenemos varios segmentos grandes, pequeños, medianos, emprendedores, todos los segmentos en Colombia. Tenemos grandes clientes que te puedo mencionar que son Zara, Google, Netflix, Adidas, parte de nuestro cliente es segmentos globales, pero también tenemos clientes muy importantes en Colombia como es el segmento de juegos de azar, moda, retail y tenemos el segmento SMB, que es donde tenemos a nuestros emprendedores masivos en este instante en Colombia. Estamos teniendo alrededor de 19.300 comercios activos. Ok. Para ustedes, la parte de PSE y, por así decirlo, pagar con códigos, ¿cómo ha cambiado el mercado? Porque hace unos años, cuando uno intentaba, por ejemplo, pagar una hamburguesa, con PSE la gente lo miraba a uno como, oiga, ¿no? No, eso no se puede. No, no, mira, la verdad, PSE es el medio de pago principal del mercado colombiano. Estamos en una relación 72% y un 26% de tarjetas de crédito. 72% del procesamiento de e-commerce del país es a través de PSE. PSE con sus evoluciones de HPC a PSE avanza, que está mejorando la experiencia de usuario, pero es el medio de pago. El efectivo en el e-commerce compone menos del 1%. Así que PSE es lo natural y allí es donde más adelante vamos a entrar con el sistema de pagos inmediatos, pero yo ya inicié el desarrollo para el manejo de QR interoperable y eso es lo que va a tener una transición gradual al sistema de pagos inmediatos que es breve. Ok, y cuéntanos cómo está el panorama de la seguridad, porque aún hoy me incluyo, hay ciertos comercios en donde a mí me da literalmente pánico pagar en línea. Bueno, no. Creo que este tema de la seguridad y de la confianza debería, es uno de los retos principales que tiene el e-commerce, pero creo que ha ido evolucionando con el tiempo. Dentro de esas iniciativas está el sello de confianza de la Cámara de Comercio Electrónico, donde pueda generar una confianza en toda la línea del e-commerce. Llámese la parte del delibre o llámese la parte del momento de pago. ¿Cómo debe evolucionar Colombia? Tenemos en este instante dos soluciones principales que lanzamos durante este año fiscal en Colombia y es una que es la solución de 3DS, 3DS Domain. O sea, una autenticación en 3 dominios. Esa autenticación lo que hace es solicitar al banco emisor, o sea, al banco en tarjeta vidente, una autenticación OTP, que es una autenticación que se está manejando regularmente. Y esa autenticación hace que el contracargo que pudiera resultar de esa transacción sea validado o esté en responsabilidad del banco emisor. De esta manera, esa autenticación garantiza una mayor seguridad para las transacciones del comercio electrónico. Lamentablemente, el uso de 3DS en Colombia no supera el 1% y por eso PayU quiere ser un precursor de la masificación de esta autenticación y aplicarla a los comercios tanto en el Checkout API, es decir, el Checkout que crea el comercio por ellos mismos, o el Checkout que nosotros probemos masivamente, que es el WebCheckout. De esta manera, pretendemos masificar en el 2024 la autenticación de 3DS, una segunda capa de autenticación. Por otro lado, estamos lanzando igualmente la autenticación de red, que es la tokenización de la tarjeta de red. ¿Qué significa tokenizar? Es encriptar el número de la tarjeta desde que recibimos la transacción y sea desencriptada hasta el switch de la franquicia Visa y Mastercard. Entonces, el paso de la transacción en todos los puntos de la red financiera va a ir encriptado y va a generar una mayor seguridad para evitar que los defraudadores intercepten, tener ese número de tarjeta en todo ese camino y solo pueda ser desencriptado por la franquicia. Eso va, está provisto en ese momento para todas las transacciones PayU en Colombia sin ningún costo para nuestros comercios y para seguridad de los pagadores, por supuesto. Súper interesante. Ahora, ¿qué factor o qué papel llevan acá los segundos factores de autenticación? ¿Los están usando? Porque vimos que desde el punto de vista del banco, la entidad, de Visa y demás, se usan, tú los nombraste. Pero a nivel del usuario final, ¿eso se está usando o no es algo que se acostumbre? Es responsabilidad del comercio generar estos ambientes de seguridad para el usuario final. ¿Sí? El comercio, o sea, a nivel PayU, en este instante nosotros recibimos sin ningún esfuerzo el comercio de la transacción y la tokenizamos a nivel de red. ¿Sí? Pero a nivel de 3DS, el comercio debe adoptar esa autenticación, debe generar un campo y un desarrollo para poder autenticar. Así que es responsabilidad del comercio garantizar que para esas condiciones de mayor riesgo se pueda aplicar esa autenticación hacia el banco emisor. Así que ahí tenemos todavía un camino. La masificación de tokenización al estar al lado de la pasarela, la ejecutamos como un beneficio. Pero la autenticación de 3DS debe ser adoptada por el comercio y estamos en una educación y progreso con los comercios para su adopción. Ya que ustedes tienen servicios en varios países, ¿cómo está Colombia versus el resto de Latinoamérica a nivel de seguridad, adopción y demás? Estamos atrasadas. 3DS debería ser ya una práctica común, ¿sí? Es una práctica común en Argentina, ¿sí? Es una práctica común en Europa al 100% todas las transacciones de tarjeta de crédito están implementadas con 3DS. Y Colombia solo lleva una adopción del 1%. Por eso, para PayU, y es contribuir frente al ecosistema, generar un paso adelante, esperamos masificarlo y llevarlo por lo menos a una adopción del 15 al 18% en el país a través nuestro. Pero sí, estamos atrasados. Ahora, la tokenización es un mandato de las franquizas hace más de dos años. Debería ser implementado hace año y medio por lo menos, pero ya con esta magnificación que estamos haciendo nosotros, la implementación se puede llevar a un 70% del e-commerce con seguridad este año. Ok. Y ustedes han visto, por así decirlo, aumento en las amenazas, dado que la inteligencia artificial cada vez es más fácil de usar y, pues, se lleva a matificar ese tipo de tretas. No, es esa hoja de las amenazas, Tony, ahí no está, nosotros, o cuál es el consejo para el manejo del e-commerce por parte de los comercios y si es vincular una pasarela que esté certificada en PCI DSS, o sea, Payment, Card, Industry, Data, Security, Standard. En ese sentido, podemos asegurar que la base de datos y el manejo de las tarjetas y de los números de la tarjeta están asegurados dentro de todos los procesos de la pasarela y así evitar algún bris o ataque de los datos de usuario. Nuestra prioridad, Data Privacy, Data Security, ¿sí? Si eso está consignado de la manera correcta o el comercio no tiene las capacidades o la posibilidad de tener una certificación PCI, debería abstenerse de manejar un checkout app, es decir, un checkout app propio y entregar esa responsabilidad a la pasarela para mantener un mejor estándar de seguridad. ¿Cómo ven ustedes el futuro de los medios de pago? Bueno, ahí te cuento un poco cómo están guiados nuestros pilares. Primero está la experiencia de usuario, mejorar la experiencia de usuario. Digamos que ya la cantidad de medios de pago en Colombia debe tener en el e-commerce una inclusión de las billeteras, por eso nosotros lanzamos en febrero el botón de pago directo en EGI, ¿sí? Y estamos lanzando en octubre botón de pago Bancolombia, que aunque es un ecosistema per se cerrado para usuarios Bancolombia, es muy utilizado en el país. Y estaríamos ya habilitando Google Pay en octubre y Apple Pay en enero. Eso desde el punto de vista de experiencia de usuario, pero eso también contribuye a la seguridad, porque la billetera tiene una tokenización per se, la billetera de Google Pay y Apple Pay. Al tener tú la billetera ya tokenizada, cuando la utilizas en el e-commerce, nunca, ni en el momento de checkout, ni en ningún momento de la transacción, vas a exponer el número de la tarjeta. Ese es uno de los pasos tanto en experiencia de usuario como en seguridad. El otro pilar que se está desarrollando es que el e-commerce y el mundo de venta presente tengan ya una fusión, y ahí es donde pretendemos la exposición de omnicanalidad. En enero del 2025, Pay está lanzando Tap to Phone, es decir, que el celular o una tablet se conviertan en data, y allí cruzar las fronteras, ¿sí? En ese sentido, estamos uniendo la experiencia de e-commerce con la experiencia de venta presente, y que grandes empresas, medianas o pequeñas, puedan acceder bajo un mismo operador y un mismo esfuerzo por parte de ellos, tener sus dos canales de venta unificados. Y como pilar de seguridad, el lanzamiento e implementación, el apoyo de 3DS y de Network Tokenization para todos nuestros comercios. Pero te agrego un punto, y es el sistema de pagos inmediatos. Debemos ir, debemos estar en la regulación con el Banco de la República, y por eso la implementación del QR interoperable y el lanzamiento de adoptar todos los procesos y los usuarios al pago inmediato, contemplando esa regulación de tener un recaudo en menos de 20 segundos. Ahí Pay estará lanzando en enero el QR interoperable dentro de nuestra misma aplicación. Se ve muy bien el futuro, o sea, creo que nos estamos poniendo al día, como dicen por ahí. Claro que sí, en una misma app, en la PayU app, se pueden acceder desde Google y Apple Store. Están ingresando links de pagos, la conciliación de su transaccionalidad en línea. Van a recibir, solo con habilitar, Tap to Phone en enero, y en esa misma aplicación van a poder tener QR interoperable. Ahí, en la app de PayU, la cual ya está disponible, van a poder tener esa omnicanalidad de venta presente y de coche. Perfecto. Muchísimas gracias, y esperamos poder probarla en enero, como tú dices. Ya disponible, pero en enero con coincidencialidades adicionales. Vale, gracias. Gracias.